¿Qué es la sección de la nueva Intendenta? En la cual faltó Silvia, que no fue convocada, se realizó la reunión, estuvimos charlando, hay mucha predisposición de parte de la dueña de los terrenos, en la cual el nuevo Intendente, el Intendente actual, dijo que va a pactar una reunión con ella para llegar al convenio de cómo se va a ir solucionando esta situación en la cual nos encontramos. ¿Cómo se va a concretar ese traspaso de los terrenos del municipio a UNTER? Bien, en principio lo bueno de esta reunión es que quedó claro que el compromiso está generado a través de una ordenanza, esa ordenanza se va a cumplir. Si bien la dueña original de los terrenos no tiene interés en litigar judicialmente para que le cumplan a ella lo que le hace falta, lo que le deuda a la municipalidad, nosotros tenemos claro que hay un compromiso firmado por el municipio y ese compromiso nos da los derechos sobre esos terrenos. Obviamente tenemos que esperar que la nueva gestión se reúna con la dueña original de los terrenos y nosotros también reunirnos con ella para ver cómo sigue adelante esa gestión. Esperemos que podamos llevarlo a buen término en el corto plazo. Lo que también quería aclarar es que la UNTER desde el primer momento que fue informado de esta situación, en la cual no fue informado por el intendente sino por el mismo agrimensor que había realizado la mensura, accionó de acuerdo a los pasos correspondientes. En ningún momento se quedó quietos para buscar una solución a esta situación para los compañeros y compañeras preadjudicatares. Es algo que queremos que quede claro porque a nosotros nos importan los compañeros y compañeras. Entonces se accionó de acuerdo a los pasos correspondientes, tanto con el intendente, con la compañera que es la dueña de los terrenos y ahora esperamos esta reunión con el intendente y la nueva intendente Silvia para poder reunirnos con ella.